Bienvenidos a la lección de hoy. Tema número 1. ¿Qué es una propuesta de valor? En esta ocasión abordaremos la definición de la propuesta de valor y la importancia de esta. Además, también nos introduciremos a conocer cómo realizar una propuesta de valor paso a paso, teniendo en cuenta todos los elementos que intervienen en la definición de esta y herramientas que nos permitirá identificar las características de nuestro modelo de negocio. Para empezar, debemos responder a la pregunta. ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor es una herramienta estratégica que tiene como objetivo crear un enganche entre la entidad o negocio y el cliente o usuario. Para que pueda generar este, es necesario que la propuesta esté bien definida, pues ésta debe demostrar que la empresa va a satisfacer las necesidades del cliente de manera eficiente y precisa. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que la propuesta de valor es aquello que la entidad ofrece para satisfacer las necesidades de sus clientes. Ahora, ¿cómo podríamos identificar la propuesta de valor de una institución de educación superior? La propuesta de valor escrita de toda entidad la podemos encontrar en la misión que posee, por lo que si queremos conocer la propuesta de valor de una institución de educación superior, solo tenemos que acceder a ésta para conocer todo lo que ofrece a sus estudiantes o potenciales estudiantes. Un ejemplo de propuesta de valor de una institución de educación superior es formar estudiantes íntegros y competentes brindando una educación superior de alta calidad que contribuya al desarrollo económico. Ésta podemos encontrarla en la misión de la institución y además podemos entender que todo aquel potencial estudiante que tenga como necesidad una educación con todas las características anteriormente descritas optará por esta entidad como su próxima casa de estudios. A partir de la definición abordada, ahora entendemos que para el cliente es importante conocer la propuesta de valor de la entidad debido a que, teniendo conocimiento de ésta, podrá seleccionar aquella que satisfaga sus necesidades. Por este motivo es importante que la entidad precise de manera clara y concisa su propuesta de valor y además servirá para que se diferencie de sus competidores. Se debe tener en cuenta que para que una entidad proponga su valor diferencial debe partir del análisis de su situación estratégica en el mercado mediante la matriz FODA, matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Seleccionar sus aspectos más destacables que le permitan marcar una diferencia en el mercado, diseñar la mejor estrategia para dar a conocerlos a sus potenciales clientes y remarcar los beneficios que se proporcionarán. Para una institución de educación superior, la propuesta de valor permite que se genere una marca intangible que destaque a ésta frente a otras que, como entendemos, ofrecen el mismo servicio de formación educativa. Algunos ejemplos de valor diferencial en instituciones educativas son formación integral, plana docente capacitada, alta tasa de inserción laboral, entre otros. Hasta este punto, ya hemos podido entender qué es una propuesta de valor y la importancia de la misma para una entidad. Ahora, debemos conocer cómo realizar una propuesta de valor y para ello, partimos desde el cliente. Conocer el perfil de nuestro cliente nos permitirá adecuar nuestro servicio o bien para que satisfaga las necesidades que éste presenta y además resaltar aquellos factores claves que diferencian a nuestro producto frente a otros que ofrecen similares, estos conocidos como nuestros competidores y su producto, como sustitutos al nuestro. Entonces, para una institución de educación superior, prioritariamente debemos poder identificar las necesidades del potencial estudiante y alinearlas con las características de los productos que ofrece la misma. Para ello, podemos utilizar un método de representación visual como lo es el lienzo de la propuesta de valor, el cual comprende dos partes, el perfil del cliente y el mapa de valor.